¿Qué es la Fiscalía General de Puebla? Para realizar sus denuncias en la Fiscalía del Estado, para el 2017 este porcentaje fue de 10.2 de confianza y para 2021 disminuyó 4 puntos, recibiendo un porcentaje de solamente 6.2% de confianza. En el índice de desempeño de Fiscalías, Puebla se encuentra en el lugar número 36, siendo este el último, y destacan múltiples eficiencias, por ejemplo, que es la cuarta institución con el menor presupuesto del país. A esto se le suma que es una de las fiscalías con menores agentes del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes, lo que genera altos tiempos de espera para interponer una denuncia. Desafortunadamente, es el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a impunidad de los homicidios dolosos, es decir, no detienen a los homicidios. Como se pudieron dar cuenta, la Fiscalía únicamente acreditó uno de los tantos rubros a evaluar. Esto significa que los poblanos no tienen la suficiente confianza para realizar sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado.